Música Toca la travesera Ah, la travesera Mira, vale Esa, esa, pero esa canción No, la que estaba tocando No, primero con el tía, la que es más fácil Este es mi palito de mi tía, la foto No, esta es la música ¿Ya ves? Póngale el celular, mano Laura, quédate quietica que estoy chismando a las manos Póngale el celular Póngale el celular Póngale el celular Póngale el celular Póngale el celular